El Capitán Camilo Andrés Suaza, comandante del Distrito de Policía Sonzón, entregó el siguiente reporte con relación a la operatividad adelantada durante esta última semana. Entre estos operativos se encuentra la aprehensión de un menor de edad en zona urbana del municipio de Sonzón, por porte y tráfico de estupefacientes. El cual es sorprendido en flagrancia en el sector de Buenos Aires, exportando aproximadamente 15 gramos de clorhidrato de cocaína, al parecer listos para su distribución. De igual manera, en el municipio de Sonzón se logra capturar una femenina por el delito de lesiones personales, teniendo en cuenta que bajo el factor de intolerancia agrede otra femenina, ocasionándole lesiones, la agredida estralada al hospital y no revista de grava de edad, y por consiguiente se captura esta femenina. En el municipio de la Unión se presentan tres capturas por lesiones personales, son capturados y puestos a disposición de autoridad competente, y en el municipio de Nariño tenemos una captura por tráfico y por tres estupefacientes, un señor que sorprendió en flagrancia aportando aproximadamente 10 gramos de clorhidrato de cocaína listos para su distribución. De igual forma, se refirió al comportamiento de la ciudadanía durante el pasado fin de semana. Durante el transcurso del fin de semana anterior no se presentaron situaciones lamentables en convivencia y seguridad ciudadana, el comportamiento ciudadano en general estuvo bien, la gente fue tolerante en el consumo de vidas embriagantes. De igual forma, insistir a la comunidad a la tolerancia en cuestión de cuando se va a partir bajo la ingesta de vidas embriagantes, pues debemos recordar que siempre es el respeto por la otra persona y ser tolerantes, porque ya la experiencia nos dice que muchas veces las personas en estado de embriaguez cometen delitos, a los cuales le da uno tristeza porque al otro día ni se acuerdan lo que hicieron en estado de embriaguez, entonces el llamado es a la tolerancia, a sensibilizarnos respecto al tema y que si vamos a ingerir vidas embriagantes lo hagamos con tolerancia y respeto por el otro.